La Armonía Musical de México Hace cuatro meses que no puedo conseguir el olvidarte Te llevo muy dentro de mi ser que no logro arrancarte Todos esos mágicos momentos muy hermosos que pasamos Siguen existiendo en mi alma que por eso yo te amo Dime dónde estás y con quién estás A quién tus caricias le darás Dime dónde estás y con quién estás Dime, dime, dime la verdad Upa, Upa Tambor, Tambor Para Pancho Romero En Los Ángeles ¡Suscríbete al canal! Hace cuatro meses que no puedo conseguir el olvidarte Te llevo muy dentro de mi ser que no logro arrancarte Todos esos mágicos momentos muy hermosos que pasamos Siguen existiendo en mi alma que por eso yo te amo Dime dónde estás y con quién estás A quién tus caricias le darás Dime dónde estás Dime, 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 dime la verdad Dime dónde estás y con quién estás A quién tus caricias le darás Dime dónde estás y con quién estás Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad